Sí, también comentarte, Arnoldo, sobre la postura que tomó la Comisión Especial, que es la responsable del proceso de renovación de la Rectoría General de la Universidad de Guanajuato, un tema completamente distinto, que bueno, se declaró impedida a detener la guerra sucia que se inició a través de redes sociales en la contienda universitaria. Hay que recordar que a través de páginas de Facebook, Twitter, también han estado circulando videos en contra del actual Rector del Campus Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agrippino, y también hay algunos señalamientos en contra del actual Rector General de la Universidad, José Manuel Cabrera Sixto, es de pymes y diretes a través de redes sociales, y en ese sentido estuvimos platicando con el vocero de la Comisión, con Javier Corona Fernández, quien dijo que no tienen la capacidad para bloquear los comentarios que circulan en redes sociales, y que bueno, tampoco tienen la capacidad para poder identificar si son los propios aspirantes a la Rectoría General, José Manuel Cabrera y Luis Felipe Guerrero, que sean los que están financiando esta guerra sucia a través de redes sociales, pero que estos comentarios no van a ser tomados en cuenta al momento de hacer el dictamen que va a pasar al Consejo General y quien va a determinar si ambos aspirantes cumplen con los requisitos para que puedan ser ya candidatos oficiales a la Rectoría General. Y bueno, si te parece, vamos a escuchar las palabras de Javier Corona, el ex vocero de la Comisión Especial, responsable del proceso de renovación de la Rectoría General. Pues respecto a lo que circula en las redes sociales, obviamente pues no tenemos control sobre eso. Los lineamientos tienen que ver con aquellas opiniones o manifestaciones que serán tomadas en cuenta para integrar la información y los dictámenes. Es decir, si hay durante el periodo de consulta, que todavía no empieza, llegan a la Comisión Especial, ya sea a través de correo electrónico o a través de las urnas que van a estar dispuestas en distintas sedes, comentarios de esta naturaleza, obviamente pues se van a descartar, porque no serán tomadas en cuenta. Bueno, no más queda el daño a la imagen y a la integridad de los contendientes, ¿no? Así es, y bueno, precisamente... Y a la imagen de los propios universitarios, porque pues deja mucho que desear que estén en este nivel de contienda. Así es, le preguntábamos que al ser una contienda universitaria, pues caben este tipo de descalificaciones a través de redes sociales, de manera anónima o con perfiles falsos. Y bueno, él menciona que es lamentable, pero que sería peor limitarlo y censurar los comentarios que tiene la comunidad universitaria. Si te parece, escuchamos también lo que comenta Javier Corona. Sí, evidentemente que es algo lamentable. Nosotros quisiéramos que las manifestaciones, pues, denotaran la calidad de universitarios. Pero desgraciadamente no lo podemos regular. Lo que cada persona exprese, pues es una revelación de su propia forma de pensar y de ser. Quizá sería más grave que hubiera una censura a tal grado que esas expresiones ni siquiera tuvieran cabida. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es poder distinguir entre aquellas expresiones valiosas para el proceso y aquellas cuyo único objetivo es, pues, ensuciar el, pues, este proceso tan importante para la vida académica de la universidad. Bueno, queda muy clara la postura, Carmen. Así es, Armando. Y bueno, nada más mencionarte que va a ser el 14 de agosto cuando el Consejo General Universitario revise el dictamen que envía la Comisión Especial y ya se pronuncia, perdón, sobre quiénes son los aspirantes que cumplieron con los requisitos para ser considerados candidatos. Después ya viene una etapa para promover la candidatura ante la comunidad universitaria, que sería del 17 al 20 de agosto. Y, finalmente, el plazo para la designación del rector general terminaría el 27 de septiembre, que sería la toma de protesta de quien va a fugir como rector hasta el año 2019. Por lo pronto, hay casi un mes de tregua. Así es. Muy bien. Esperemos que también se respeten las redes sociales. Carmen, muchísimas gracias por la información. Gracias. Hasta luego. Gracias, Armando. Hasta luego. Gracias.